hola hola chicos a todos soy Juliana Ucraniana si alguien mismo conoce de mi instagram o de mi tiktok canal soy más en mi alma como latina que ucraniana pero bueno eso podéis ver por mi instagram y hoy me toca ver y reaccionar un vídeo que es súper súper popular ahora de Bad Bunny porque en general me encanta la música latina, reggaetón, bachata así que vamos a empezar qué tal amigos cómo están me extrañaron porque yo sí los extrañé y por eso el día de hoy les tengo un vídeo pues muy bueno porque acaba de salir una canción y se está volviendo muy popular así que vamos a ver qué sucede cuando una mujer hermosa de ucrania escucha esta canción por primera vez mi amiga de ucrania comprende perfectamente el español y aparte le encanta la música latina así que vamos a ver su reacción pero ya lo saben amigos si quieren ver más videos como éste pues tienen que dejar su like y suscribirse al canal si no lo han hecho y también aquí en la sección de comentarios recomendar otras canciones o vídeos o datos curiosos que quieres que yo comparta con personas de más países así qué bella es eso y después comenzamos pero cuántas 80 millones encero viviendo en esta casa y trabajando con perros pero sí que está mostrando en su vídeo muchas partes de su vida y y y y y y y y Demasiado latino Esa canción es súper popular Súper Millón de pesos Con esa canción me imagino una bailes con un chica, no sé dónde Pero él tiene un vídeo como Sobre su vida, muchas partes de su vida Unos estilos súper diferentes en una canción Bedban en general me gustan mucho sus canciones Y además cuando hace un lunch remix con otros diferentes cantantes que me encantan Muchas gracias a todos por ver este vídeo, recuerda suscribirte, dale like y compartir con tus amigos y gracias a Jorge para enviarme este vídeo, recuerda que tú puedes escribir en abajo en comentarios más canciones que yo pueda reaccionar y también puedes escribir vuestras canciones favoritas para que pueda guardar yo y gracias, hasta la próxima Un beso y chao, chao Si te gustó el vídeo, anda, déjanos tu like, compártelo, suscríbete al canal si no lo has hecho y también agréganos a nuestros otros medios sociales porque allá vamos a estar mucho más activos, muchas gracias, te veo pronto ¡Suscríbete al canal!